Un gusto estar aquí para charlar un poco sobre inflación, un tema que está de moda en todo el mundo, en mi país, en Argentina, mucho más que en otros lados. Ustedes saben que en Argentina en estos momentos está calculado que la inflación anualizada es del 100% anual, esto es, los precios se duplican cada año. ¿Recuerdan lo que les contaban sobre lo que valían las cosas? Bueno, como viene la inflación en Argentina, que va subiendo además, hoy estamos en un punto donde la inflación es de aproximadamente el 100% por año. Y por eso es que es un tema al que vale la pena hablar, porque se dicen muchas cosas sobre la inflación, y hay unos cuantos mitos que posiblemente podamos desgranar hoy, algunos por lo menos. Primero me gustaría preguntarles si alguno de ustedes me pudiera contestar. Recién les contaban lo que valían las cosas hace muchos años. A mí me gustaría preguntarles si alguno de ustedes me puede decir por qué piensan que subieron los precios en esa proporción, o por qué suben los precios, todos los precios de las cosas, si alguno de ustedes tiene una idea de por qué pasa esto. Sí. Porque primero más dinero. Bueno, ahí ya hay uno que estudió. ¿Algún otro motivo se les ocurre por el cual pueden subir? Es que es un poco lo mismo que él decía, que es más técnico lo tuyo, ¿sí? Bueno, básicamente lo que podemos decir, y vamos a explicar ahora por qué pasa esto. Lo que se infla no son los precios. Uno suele escuchar hablar de la inflación como el aumento de los precios. En realidad lo que se infla es la cantidad de dinero que está circulando. En el mercado, como bien decían, se imprime mayor cantidad de dinero y no compensa con aumento de bienes y servicios. Ustedes saben que el sistema de precios, en realidad, cuando ustedes van y compran algo en el mercado, le están haciendo un trueque de dinero por algo. Y entonces, ese algo tiene un valor, pero también el dinero que ustedes usan tiene un valor. Y el valor del dinero que ustedes usan está dado por, justamente, el valor adquisitivo. Es cómo es considerado el valor de ese bien llamado dinero con respecto a todos los demás bienes con los que está intercambiando permanentemente. En la historia monetaria del mundo, en realidad, el dinero empezó siendo mercancía. En distintas partes del mundo surge espontáneamente el dinero por una necesidad de encontrar medios de intermediación en los trueques. Si yo tenía que cambiar una vaca por un traje, por un vestido, era muy difícil. Tenía que encontrar a alguien que tuviera un vestido de que quisiera una vaca y, además, los valores no eran los mismos. El trueque tiene muchas complicaciones. Entonces, espontáneamente, algunos comerciantes más vivos se dieron cuenta que había una serie de bienes que eran aceptados por todo el mundo, que eran fácilmente intercambiables, y que entonces yo podía cambiar mi vaca por esos bienes y después con esos bienes ir y cambiarlos por un traje. Nace el dinero como algunos bienes muy generalmente aceptados que se utilizaban para facilitar los intercambios en el mercado. Así, el cuero, la sal, el tabaco en Virginia, los clavos de hierro en Escocia. En cada lugar, algunos bienes particularmente valorados y aceptados por la gente eran utilizados para facilitar los intercambios. Así nace el dinero. Con el tiempo, los metales demuestran tener ciertas características que permitían utilizarlos como dinero, porque eran más durables, eran fraccionables, tenían un alto valor por cantidad, se podían fraccionar y pesar. Entonces, el oro, la plata, el cobre, se empiezan a utilizar como medios de intercambio, como dinero. En el mundo, a lo largo de la historia del mundo, el dinero fueron bienes que la gente aceptó como formas de lograr o facilitar el intercambio, hasta que el patrón oro se instala como el más aceptado y que rige en todo el mundo. Pero ahí empezó un problema. En el siglo XIX empiezan los problemas de la intervención de los estados directamente sobre la creación y la distribución del dinero. históricamente los gobiernos siempre tuvieron bastante interés en meterse en el negocio del dinero. Cuando el dinero era el oro, ¿qué es lo que hacían los emperadores? Obviamente los emperadores no podían fabricar oro, pero ¿qué es lo que podían hacer? Era achicar la cantidad de oro en cada moneda, podían cercenar las monedas. Entonces, empezando con Dioclesiano, el emperador romano, hasta muchos reyes a lo largo de la historia, al acuñar la moneda, en lugar de ponerle 20 gramos de oro, le quitaban 5 o 6 gramos y le decían esta es la moneda que vale lo que yo digo que vale, y con el resto del oro hacían más monedas. Esto generó las primeras grandes inflaciones. Decimos que la inflación es la emisión, bueno, en aquella época no se emitía, justamente lo que garantizaba la estabilidad es que el oro era una cantidad estable, pero la trampa era yo te engaño y en vez de darte 10 gramos de oro te doy 5 y con los otros 5 invento otra moneda y multiplico la cantidad de dinero y así aparecen las primeras grandes inflaciones en el mundo. Teniendo en cuenta, digamos, pensando en bienes físicos como moneda, hay un ejemplo que trae Milton Friedman muy interesante que es el del tabaco en Virginia. En las colonias norteamericanas se utilizaba el tabaco en algunas, Virginia y las aledañas. El tabaco era un bien muy común, muy aceptado y entonces los fardos de tabaco se usaban en los intercambios como si fueran dinero. ¿Qué es lo que generó esto? Que todo el mundo quisiera plantar tabaco porque era como una forma de crear dinero y entonces la cantidad de tabaco creció enormemente al punto de que se generaban matanzas y patrullas que iban a quemar las plantaciones nuevas de tabaco, tuvieron que sancionar leyes que hasta imponían pena de muerte para los que plantaban tabaco sin permiso hasta que el tabaco dejó de ser moneda porque ya no cumplía con las funciones que tenía que cumplir. O sea, vean que este tema de aumentar la cantidad de dinero existe desde hace muchísimo tiempo. Cuando el dinero eran bienes era más difícil de hacer pero se podía. Ahora, ¿qué pasó en algún momento de la historia? El oro estaba en los bancos y los bancos lo que emitían eran billetes. Entonces, yo no voy a cargar con 5 kilos de oro para ir al almacén, voy con un billete que dice este billete representa el oro que yo tengo en el banco. Usted puede recibir este billete puede ir al banco cambiarlo y sacar el oro. Pero la gente no lo hacía, simplemente utilizaba ese billete que empezaba a circular y poco a poco el sistema monetario empezó a funcionar con billetes que representaban al oro que estaba guardado en los bancos. Y esto generaba, empezó a generar una serie de problemas. Por un lado el de los banqueros irresponsables que emitían billetes por encima de la cantidad de oro que tenían que es una forma de fraude por un lado y de generar inflación por el otro. Pero mucho peor, en algún momento los gobiernos suspendían la convertibilidad. Le decían, miren, el oro que se queda en el banco yo lo voy a custodiar porque yo lo necesito, porque estoy en guerra o porque tengo que pagar ciertas deudas. ya en algún momento ustedes lo van a recuperar, no se preocupen como no van a confiar en mí que soy el gobierno, entonces suspendo la convertibilidad y me quedo con el oro y ustedes usen los pedacitos de papel. Esto ocurrió varias veces en el mundo hasta que en determinado momento ya no hubo más convertibilidad. El oro quedó en poder de los estados, lo que circularon fueron los billetes. Los gobiernos empezaron a emitir masivamente los billetes. Ustedes tal vez conozcan un poco la gran hiperinflación por ejemplo que hubo en Alemania en los años 20 donde todavía quedaban resabios de la convertibilidad. Claro, Alemania perdió la primera guerra mundial, el país quedó destrozado, tenía un montón de deudas y que pagarle a los demás países por los desastres que habían hecho y el gobierno empezó a emitir papeles y se generó una hiperinflación donde finalmente ya los billetes no valían nada. Ustedes pueden encontrar si googlean fotos de aquella época gente que iba con una carretilla llena de dinero al almacén a comprar cosas o los barrenderos limpiando las calles y barriendo los billetes que la gente los tiraba porque ya no tenían valor. O sea, el gobierno emitió y esta fue tal vez la primer gran hiperinflación en el siglo XX. En los años 70, 1972, formalmente desaparece el patrón oro. Estados Unidos determina ya formalmente el fin de la convertibilidad del patrón oro que ya en los hechos hacía mucho tiempo que ya no existía más. pero a partir de entonces lo que funciona es lo que se llama el dinero fiat. Esto es el dinero emitido por el gobierno. El gobierno tiene el monopolio de la emisión del dinero. El dinero es de curso legal y forzoso. Esto es que es impuesto por la ley y además tiene poder para cancelar obligaciones que se lo da el Estado. Si el Estado reconoce a los billetes a los quetzales que ustedes tienen en el bolsillo poder para cancelar deudas. Entonces, imagínense el poder enorme que esto le ha generado a los gobiernos. El gobierno tiene el monopolio de la emisión del dinero. Ya el dinero no es lo que la gente quiere usar como dinero. Ya no son bienes cuya existencia está limitada por el propio mercado, sino que son pedazos de papel que los gobiernos en algunos países que son más cuidadosos como ha sido Guatemala durante los últimos años, ya vamos a explicar un poco qué pasó hace un par de años, pero Guatemala ha tenido una conducta y tiene algo muy importante que en la constitución Guatemala tiene una prohibición para que el Banco Central le pueda prestar dinero al gobierno o que pueda comprar bonos del gobierno guatemalteco. Esto es, el gobierno no se puede financiar con las reservas del Banco Central o pidiéndole que emita dinero para pagar sus deudas. Esto, mientras ha funcionado, mientras funciona, por lo menos genera una cierta estabilidad. Recuerden, dijimos, en definitiva, el dinero es un bien que tiene una relación de valor de intercambio con los demás bienes, imagínense que si ustedes plantan aguacates y de pronto triplican la producción de aguacates, los aguacates pierden valor, ya la gente les va a pagar mucho menos porque es pagar poco o tirarlos porque ya no hay demanda. Bueno, con el dinero pasa lo mismo, si ustedes incrementan la cantidad de billetes, esos billetes pierden valor adquisitivo, pierden valor en el intercambio con los demás bienes. Y esto es justamente el problema de la inflación. El efecto que uno ve es que los precios aumentan. Uno dice, bueno, la inflación es el aumento de los precios, ¿por qué? Y porque ahora tengo que ir al almacén y pagar más cara la leche o los productos que compro. pero lo que ocurre en realidad es que lo que se incrementó no son los precios en principio lo que se incrementó es la cantidad de dinero que hace que ese dinero pierda valor y por lo tanto ustedes tengan que poner mayor cantidad de dinero para comprar lo mismo que compraban antes. Y esta diferencia es muy importante porque como los gobiernos tienen el monopolio de la emisión de dinero los propios políticos tienen mucho interés en que la gente no acepte esta idea tan fácilmente de que la inflación es el aumento de la cantidad de dinero porque si aceptan eso automáticamente ellos son los culpables de la inflación. Hay un único culpable de la inflación en sistemas de dinero fiat monopolizado por el Estado que es el incremento de la cantidad de dinero con relación a los bienes y servicios. Hay una cuestión que es muy difícil de calcular razonablemente. El mercado siempre ayuda para resolver todos los problemas. Cuando hay monopolio de dinero hay ciertos problemas que son más difíciles de resolver porque ustedes tienen una cantidad de bienes y servicios y si el país está creciendo esa cantidad aumenta. Si la cantidad de bienes aumentan entonces hace falta en el mercado un poco más de dinero. el propio mercado requiere dinero. Ahora cuánto dinero más hay que inyectar en el mercado. Esa es una gran discusión donde los economistas no se ponen de acuerdo pero lo cierto es que si funcionara un mercado libre donde hubiera moneda libre que eso está para otra charla distinta el mercado lo resolvería. Acá ustedes tienen una autoridad que es el Banco Central que es la que decide bueno cuánto dinero requiere el mercado porque creció la cantidad de bienes y servicios hace falta poner un poco más de dinero o no. Esa es una decisión técnica que se supone que los técnicos del Banco Central deberían tomar con absoluta independencia del poder político. O sea el Banco Central no está para financiar el gobierno está para darles una moneda que sea estable mientras la moneda sea estatal la responsabilidad es de ellos. Entonces ¿qué pasa? En algunos países como les decía Guatemala tiene una cláusula constitucional que prohíbe financiar al gobierno tienen un Banco Central relativamente independiente mantuvieron una estabilidad monetaria durante mucho tiempo tienen una trampa en la constitución porque les dice que no les puede prestar plata al gobierno a menos que haya una situación de catástrofe. entonces apareció el COVID y los políticos que fuman debajo del agua dijeron acá tenemos la excusa necesitamos que nos dé plata porque estamos en una situación de catástrofe. Y la inflación tiene una característica muy curiosa que hace que sea tan apetecida por los políticos que es que los precios una vez que emiten dinero no significa que los precios aumentan automáticamente y que los precios aumentan en la misma proporción de lo que ustedes emitieron. Los precios van aumentando de acuerdo con la oferta y la demanda. El gobierno emite y como es el primero que pone a circular la plata aprovecha que los precios están bajos. Ahora los precios no aumentan automáticamente ni aumentan todos al mismo nivel. Los precios van aumentando en la medida de la demanda de la gente. Los bienes más demandados son los que suben de precio primero los bienes menos demandados un poco después y esto le permite a los gobernantes elaborar excusas para decir no, miren el motivo por el cual subieron los precios fue por esta otra cosa o porque Rusia invadió declaró una guerra o porque el petróleo subió de precio o porque los bancos están prestando plata de los depósitos a la vista y hay muchas excusas que se buscan para tratar de esconder finalmente la verdadera causa de la inflación que es el incremento de la cantidad de dinero que está circulando. Entonces lo que ustedes ven en Guatemala hoy es que está bien emitieron hace un tiempo pero los efectos de aquella emisión no se producen de manera automática se van produciendo con el tiempo en la medida en que el dinero es utilizado y es demandado y se va desvalorizando y que hay una percepción de que el dinero se desvaloriza. Si ustedes vendían heladeras y no podían vender heladeras porque nadie les compraba y de pronto ahora hay un montón más de dinero y hay gente que antes no tenía para comprar heladeras y le va a comprar ustedes vendedores de heladeras el día que vendieron todas les suben el precio entonces ya dicen no, no voy a pedir X voy a pedir un poco más porque hay demanda entonces a medida que el dinero empieza a circular la demanda hace que los precios empiecen a subir. Hoy están viviendo las consecuencias de esa inyección de dinero que se dio como consecuencia con la excusa de que se necesitaba financiamiento para combatir el virus ahora bien dicho todo esto resulta bastante claro que hay un responsable de la inflación que es el gobierno en los países como Argentina donde el banco central es totalmente influible digamos está influido por el gobierno y es un apéndice del gobierno y hace lo que el gobierno le dice obviamente el banco central ordena emitir dinero a pedido del gobierno y que lo usa para pagar sus deudas ustedes tienen los gobiernos tienen tres maneras de financiarse se pueden financiar por impuestos que es lo más normal ahora llega un punto donde cobran tantos impuestos que aparece lo que se llama la curva del Afer a lo mejor hoy se van a hablar se llega a un punto en el cual la presión tributaria es tan alta que si ustedes suben la cantidad de impuestos no van a recaudar más si suben las tasas de impuestos van a recaudar menos porque la gente deja de pagar o porque no puede o porque no quiere entonces aparece la otra forma que es el endeudamiento van y piden créditos a los bancos del interior a los bancos del exterior pero llega un punto en que no pueden pagar las cuentas cuando ustedes se endeudan en el exterior y no pueden pagar entran en default en la comunidad internacional le dicen no le prestamos más plata y entonces ¿qué les queda? les queda emitir moneda y hacer de cuenta que y pagar con eso las deudas que ustedes tienen y ahí es donde empiezan a generar una inflación cada vez menor mayor la solución a esto siempre ha sido clara que es disminuir el gasto del Estado o sea la discusión no es recaudemos más no es saquémosle hasta el último centavo a la gente exprimámoslo hasta el final porque tenemos que pagar nuestros gastos sino lo que haría cualquiera de ustedes en su casa si lo que les ingresa no les alcanza bajan los gastos ven donde pueden gastar menos hasta que se equilibren y puedan volver a estar bien es muy difícil conseguir que los gobiernos sobre todo los que no tienen controles institucionales fuertes decidan bajar sus gastos por el contrario entonces buscan estas formas y la inflación es muy agradable para los gobiernos en primer lugar porque es una forma de quitarles dinero del bolsillo sin que ustedes se den cuenta no es que va a venir un agente del gobierno con una pistola se la va a poner en la cabeza y le va a decir dame la mitad de tu dinero simplemente emite el doble de la base monetaria y les está quitando la mitad de su dinero porque va a perder la mitad de su valor la forma de quitarles dinero por eso hay quienes dicen que es un impuesto encubierto es en definitiva hacerles perder valor al dinero que ustedes tienen en el bolsillo a través de la inyección de nuevo dinero que incrementa esta masa monetaria y esto lógicamente es una forma de crimen en definitiva el gobierno está violando sus derechos en primer lugar el derecho de propiedad yo en el libro encontré que hay por lo menos tres bienes jurídicos del código penal de los códigos penales en general que se ven afectados por la inflación por un lado el derecho de propiedad es una forma de exacción de propiedad de la gente a través de este mecanismo del que estábamos hablando luego ustedes tienen delitos contra la administración pública los delitos contra la administración pública son aquellos de los funcionarios que hacen cosas que no pueden hacer hay una gran variedad de delitos pero hay una figura residual que se usa para todo y que tiene dos aspectos que es el funcionario que no hace lo que tiene que hacer el incumplimiento de los deberes del funcionario que está obligado a hacer algo y no lo hace o al revés el abuso de autoridad el funcionario que no está autorizado a hacer algo y lo hace entonces el punto es que el funcionario que decide o que tiene el poder para decidir el aumento de la masa monetaria el aumento de la emisión y el funcionario que pone a circular este dinero ambos en realidad lo que están haciendo es abusar de su poder en el sentido de que están haciendo algo que va a causar un perjuicio y que debería estar prohibido porque por eso es que yo acompaño el delito con una norma específica para el estatuto del banco central que le ponga un límite concreto al poder de emisión ahí ustedes tienen dos posibles soluciones que han dado los economistas más razonables en este tema uno era la cláusula de Friedman es decir bueno es un porcentaje de la masa monetaria que por año van a poder incrementar digamos entre un 3 y un 5% porque eso es más o menos el crecimiento del producto bruto Estados Unidos crece más o menos en promedio algunos años más algunos años podría ser menos pero entonces si fijamos que ese es el techo no más del 5% por año y el país digamos el producto bruto crece en esa proporción estamos bien y además es una regla clara 5% es 5% no hay mucho que discutir ahí la otra alternativa es irnos directamente al producto bruto es decir solo puede emitir dinero en la medida en que me justifique el crecimiento del producto bruto del año anterior entonces ahí ustedes también tienen un límite más o menos parecido debería haber una ley que establezca ese límite al funcionario del banco central que emite dinero y cuando tienen ese límite y el funcionario emite de más automáticamente está abusando de su autoridad y está cometiendo un delito y finalmente que es donde yo considero que hay que poner este nuevo delito tienen los llamados delitos contra la fe pública dentro de los cuales está la falsificación de moneda esta es una forma de falsificación o adulteración de moneda es algo muy parecido a lo que decíamos que hacían los emperadores romanos que le quitaban un poco de oro a las monedas bueno acá como son billetes y que no tienen valor en sí mismos no son como el oro que el valor de la moneda era el oro en sí mismo acá son pedazos de papel la forma de cercenar esa moneda es aumentando la cantidad pero el efecto es muy parecido y entonces la idea es hacer responsables a los funcionarios del banco central por la emisión y del poder ejecutivo y otros organismos por ponerla en circulación con conocimiento de que es una emisión espuria es un poco más difícil de probar pero también debería estar previsto y esto debería contener una gran cantidad de penas no solo pena de prisión también pena de inhabilitación para que no puedan volver a tener cargos públicos también una pena de multa también una demanda civil para que paguen los gastos de la emisión del dinero sin autorización en definitiva hacerlos responder y generar una forma de prevención general de asustarlos para que no cometan este tipo de crímenes por supuesto que si uno va a buscar la la solución perfecta uno en realidad tendría que pensar en mercado abierto de dinero Hayek quien le da nombre a este auditorio en los años 70 cuando en Europa se discutía en mercado común qué hacer con la moneda si iba a haber una moneda común que es lo que finalmente se hizo Hayek escribió un paper muy bueno que se llama la desnacionalización del dinero donde además él se desdice de lo que había dicho 15 años antes cuando él había justificado que hubiera un banco central y que emitiera dinero y todo lo demás dijo las monedas tienen que competir que todas las monedas que circulan en toda Europa sean de libre circulación en todos los países y que la gente decida cuál es la que vale más y la que vale menos el país que tenga una mala conducta monetaria lo va a pagar porque la gente no va a preferir su moneda si los griegos emiten de más la gente usará marcos alemanes y en definitiva la competencia de monedas es lo que va a garantizar la estabilidad del sistema y de hecho lo que decía era dejaba la puerta abierta y por qué no que los bancos también puedan emitir es decir no es una prerrogativa del monopolio estatal de los bancos centrales europeos los bancos podían emitir y es el mismo mercado el que va a decidir fíjense la la visión de Hayek en aquel momento a tal punto que muchos lo consideran uno de los precursores de las criptomonedas porque en realidad lo que estaba proponiendo era eso que sean los bancos o los programadores que elaboren una moneda y que el mercado decida si la gente va a confiar o no en ella ahora hay un tema interesante desde el punto de vista jurídico por eso es que a mí me interesó tanto escribir este libro porque obviamente los políticos que saben que son los culpables hay una frase maravillosa de Mises creo que bueno en uno de sus libros donde Mises dice que los políticos son como ese ladrón que grita al ladrón al ladrón que va por allá y todos salen corriendo para allá mientras él se escapa por aquí el político les dice a todos miren la culpa es del comerciante la culpa es del banquero mientras él se escapa luego de haber generado el problema de la emisión monetaria y entonces los políticos lo que van a decir y esto en Argentina se está discutiendo mucho hoy que no deberían ser responsables por los actos de naturaleza política ustedes saben que hay una los que ustedes creo que estudian derecho ¿no? ¿ustedes sí? ¿son estudiantes de derecho? ¿algunos no? bueno sí algunos sí bueno de todos modos hay una serie de cuestiones que se conocen como cuestiones no judiciables que son muy pocas y muy limitadas por ejemplo cuando el el congreso hace un juicio político es una facultad propia del congreso cuando elige algún funcionario siguiendo los reglamentos que tiene que seguir en realidad es una potestad del poder y el poder judicial no se podría meter ahí porque habría un conflicto son muy pocas cuestiones que se han considerado como no justiciables pero los políticos nuestros dicen no cualquier decisión política no puede ser analizada por la justicia y solo tiene una responsabilidad política que me echen o que no me vuelvan a votar pero no me pueden juzgar porque no no pueden ser delitos entonces el punto ahí es primero esto no es cierto el código penal está lleno de delitos cometidos por funcionarios públicos ejerciendo facultades incluso de política económica de modo que no es una excusa válida pero además por el lado del abuso de poder el abuso de autoridad es muy clara la responsabilidad del gobierno de lo contrario los políticos serían impunes obviamente que es lo que ellos pretenden pero el punto es que en una situación donde la moneda es monopolizada por el estado donde además peor que aquí donde ustedes por lo menos tienen libre mercado de monedas extranjeras en principio pueden comprar y vender monedas sin problema en Argentina los mercados de antivisas están totalmente regulados y en algunos casos prohibidos entonces tienen un monopolio férreo una autoridad gubernamental que es la que decide cuánto dinero emitir y si encima van a ser impunes porque no van a responder cuando cometen estas como decía el padre Juan de Mariana este infame latrocinio que significa poner todo este dinero a circular y quitarle su valor y robarle su dinero del bolsillo a la gente estaríamos en el peor de los mundos que es lo que pasa en la Argentina y en muchos países en Venezuela en muchas partes del mundo que había dejado de suceder hubo un momento en el mundo donde luego de grandes inflaciones los países se dieron cuenta que no podían seguir así pero como el público se renueva en definitiva se olvidaron aquellas lecciones y de nuevo los gobiernos tratan de manejar la moneda para generar estos problemas obviamente que la amenaza penal no es la única solución como les decía hay que abrir la competencia de monedas mantenerla ustedes que la tienen implementarla en otros en el resto de los países tener un banco central lo más independiente del gobierno que se pueda tener como esta cláusula que ustedes tienen en su constitución fíjense que importante que es esa cláusula que durante muchísimo tiempo no han tenido problemas serios de inflación y tampoco con el tipo de cambio el quetzal ha valido siempre tenido un precio bastante estable desde hace décadas desde que aquella cláusula se estableció y que cuando se aplica la excepción y se emite toda esa cantidad de dinero como consecuencia de la pandemia ya están ustedes hablando de inflación ya están ustedes asustados por la inflación que puede venir y que esa inflación no tiene nada que ver hoy estaba en una radio y algún funcionario del gobierno mandó un mensaje diciendo que el problema de Guatemala es que tiene una inflación importada o sea nunca va a ser problema de los políticos siempre es de alguien más la culpa y esta inflación importada sería el problema de los precios del petróleo y algunas otras cosas que pasan en el mundo pero fíjense esto y esto es sentido común liso y llano supónganse que el combustible subre de precio por la guerra de Rusia y Ucrania no llega a combustible llega a combustible más caro y ustedes van a la estación de servicio van a comprar y el precio subió eso no es inflación eso simplemente subió el precio del combustible la inflación es la distorsión de todos los precios como consecuencia del aumento del dinero si la cantidad de dinero se permanece estable ¿qué pasaría? aumenta el precio del petróleo como la demanda de combustible es inelástica ustedes de todos modos quieren ir a cargar combustible lo que van a tener que hacer es dejar de comprar otras cosas van a pensar qué cosas secundarias o superfluas puedo dejar de comprar para pagar un poco más el precio del combustible lo que va a suceder entonces es que esas otras cosas que van a tener menos demanda porque la gente las va a dejar de comprar porque tiene que pagar más caro el combustible van a bajar de precio y el mercado siempre se termina nivelando en la medida en que la cantidad de dinero permanezca estable el problema es cuando esa cantidad de dinero crece y entonces se distorsionan los precios relativos y ya no hay más precios llega un punto en Argentina en la época de la hiperinflación de fines de los 80 teníamos cuatro precios por día ustedes iban a la mañana un negocio y la cosa tenía un precio al mediodía tenía otro a la tarde tenía otro y antes de cerrar a la noche tenía otro con lo cual imagínense que esa situación en todos los productos solo puede suceder si la cantidad de dinero que hay en el mercado alcanza para comprar todo si no no alcanzaría el dinero por lo cual el mensaje que yo les quiero dar con esto es que cuando discutan sobre inflación que lo van a tener seguramente muchas discusiones en los próximos tiempos siempre tengan en claro lo que se infla es la cantidad de moneda no los precios el aumento de los precios es la consecuencia de la desvalorización del dinero por el incremento en la oferta y que si tienen claro eso van a poder discutir la inflación con cualquiera y van a poder desenmascarar a cualquier funcionario que les quiera inventar excusas de quién es el culpable de la inflación en Argentina hoy ayer anunciaron el decimoquinto congelamiento de precios con la excusa de que los precios aumentan por los comerciantes inestrupulosos que es la la gran excusa pero esto no es así entonces aprendan esto traten de defender las instituciones que tienen más allá de que uno pueda pensar que lo mejor sería un mercado totalmente libre y abierto y competencia de monedas mientras tengamos esto traten de cuidar que el banco central sea independiente del gobierno que el banco central no le pueda prestar plata al gobierno no se convierta en cómplice de financiar el déficit de los gobiernos los políticos son como como leones que probaron carne humana ustedes saben que los leones en general no se meten con los seres humanos porque no están dentro de su dieta o sea son tipos raros que andan caminando cada tanto por ahí y por eso de que no son peligrosos en general hasta que un día un ladrón un león se come a una persona y ese día se vuelven peligrosísimos porque incorporó a su dieta a los seres humanos y sabe que los seres humanos son como los ñus o como las cebras son alimento y esos leones normalmente los van a buscar y los matan para evitar problemas bueno los políticos son iguales probaron carne humana en el 2020 y van a querer seguir alimentándose del banco central en el futuro y es muy importante evitar que esto ocurra entonces eso si esto lo tienen en claro creo que es una una enseñanza porque en definitiva ustedes son los que van a tener que vivir en Guatemala en los próximos las próximas décadas y lo que van a querer es vivir en un país con cierta estabilidad y lo que van a tener que vivir Gracias por ver el video